El día empieza, iremos hacia el sur Qué caro está el peaje, qué caro está el Perú Kilómetro 40, doblando a la derecha un camino de tierra El cielo azul anuncia un día de luz DJ Jan en Radio Oasis, Roca y Pop La arena quemada y sitio alrededor Primer problema, buscar ubicación Junto al grupo de chicas Que presten atención a estos guapos muchachos Y que presten también su goceador Los quispegos saltan bien del vacío Ceviche en bolsa y sopa en botellón Mientras que a cuatro metros Los líderes sin hablar vigilan la parrilla Mientras esperan que encienda el carbón Pero si tú no llegas ya no hay sol Si tú no llegas pierdo la ilusión Me escondo en mi toalla Y espero a que se vayan Si no llegas no hay calor El sol avanza, mi piel ya se quemó Tengo la panza color de un camarón Pero a mi lado un gringo Se ha quedado perdido y ahora está encendido Que venga los bomberos por favor Llegó el momento del rito chapuzón No vengas Pablo porque eres un neón El hijo de los quispe Que no sabe nadar Lleva tres litros de agua Entra platito y sale barri Feliz dos mil veintitrés Te desea Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM Porque me quieres después que estrenes tu cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Porque descubres bien no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás al día Que ella te haga quizás sin almohadas para llorar Pero si te has decidido Y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se alagrí Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si te vas, si me cambias Para estar brujas Pedazo de cuero No vuelvas nunca más Que no estarás Si te vas, si te vas, si me marchas Mi cielo se alagrí Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Para estar brujas Pedazo de cuero No vuelvas nunca más Si te vas, si te vas, si me cambias En tus noches de sábado Las mejores mezclas En Oasis Me tiraste el pingüino Me tiraste el pingüino Me tiraste el cipón Me tallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con la mesa Te burlaste de todo Todos te vestiré de mí Tus amigos se encarnaron de vos Y a mí me volvió loco En tu forma de ser A mí me volvió loco En tu forma de ser A mí me volvió loco En tu forma de ser Regolito en tu soledad Son joyas en el barco De la medio pirámide El mejor lugar del verano Es el Oasis El Oasis del Rock and Pop En tu forma de ser KEVIN El hombre En tu forma de ser Loco En tu forma Es una manera De una manera Loco Loco En tu forma Gracias por ver el video 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 ¡Feliz 2023! 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 Para verte a distancia Una casa en un árbol Donde no me encuentre nadie Ni a mis dibujos Y duerma mi siesta Oye Es en gran parte a lo que vine Oye No sé, me puedo olvidar Mi casa en el árbol 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 Oasis Rock and Pop Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas También las patas Llevo el snorkel Ay, que calor Que hace acá Con una rubia En el árbol En el árbol En el árbol Todos me miran Nadie se acerca A preguntar A preguntarme Que hago con ella Ella es tan suave Es tan serena Es como un ave Sobre la arena Sobre la arena Yeah, yeah, yeah Con una rubia En el avión Directo a Brasil Con una rubia En el avión Dispuesto a morir Con una rubia En el avión Directo a Brasil Con una rubia En el avión Playa, sol, arena Y el mejor rock and pop Está en el oasis Lo que tengo Lo llevo conmigo En esta azurda bolsa Y en este absurdo cuerpo Lo que quiero Está siempre tan lejos Quizá al final De este absurdo camino A veces cuando el sol se va Y yendo de violeta A la esquina del mar Comprendo que Nunca tuve nada Y que Probablemente Nunca lo tendré Uh, 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 uh Solo el beso De tu voz En el alma Uh, 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 uh Y el perfume En tu cuerpo A mi alrededor Me siento Tan solo No sé En qué dirección Corre Como un pájaro Raro Que en el bajo El skin De los monos Llévame Aire del camino Hasta donde Nadie me pueda encontrar Oasis Rock and Pop Mix Sessions DJ John DJ John Con el deux Un 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 dois Un Estoy pegando frente a televisión por una noche más Está pasando el video de rock por una noche más Es la guapa, me subo el sol, su cepillo y mi corazón Oh, 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 vejez la ciudad, son una noche más Me voy afuera y está todo tan mal, mejor me vuelvo a entrar La gente pronto me pareció olvidar lo que pasó algunos años atrás Oh, señor, tu lugar, si no me hubiera un poquito No cantaba, no bailaba, ni una noche más Alguien me dijo que no se están por las partes, pero atienden solo aquí en la capital Está difícil pedirle una consulta, nadie, nadie lo puede lograr Rojas, vidas, se mueven la silla, te quiero ver bailar Tu pelo mojado, mi piano afinado, solo una noche más Tu sabor, te quedas, nada, 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 nada Oh, 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 solo una noche más Feliz año con el mejor rock and pop Radio Oasis Who's to blame when parties really get out of the pan? Who's to blame when they get poorly planned? ¡Suscríbete al canal! 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 Tu imaginación me programó en vivo Llegó volando y me alojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Momenta, heilin, popula y en sueño Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Pozo tuyo, luna de miel Luna de miel Luna de miel, 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 luna de miel